Les saludo con gusto, ¿cómo he estado? Aquí estamos en JavierSolorsano.com Ahora estamos transmitiendo aquí desde el SAE Que es aquí donde está la oficina de Ultra Por cierto, para los que nos siguen Que amablemente nos hacen el favor de seguirnos Le quiero decir que el próximo lunes ya estamos en Acapulco Aquellos que nos hacen el favor de seguirnos en Acapulco Déjenme decirles en qué estación, para ser preciso Vamos a tener el noticiario desde Acapulco de 1 a 3 En el 107.5 de frecuencia modulada Y 750 de amplitud modulada Y esto será de lunes a viernes Aquí a través, desde la Ciudad de México Y a veces transmitiremos desde allá Desde otras partes de la República Mexicana Y desde Acapulco Que personalmente para mí es sumamente importante Tener esta oportunidad Bueno, le cuento, oiga Déjenme contarle algo como de cara de fin de semana Si le parece Al rato aquí en el noticiario va a estar Lucero Solorza Nos contará que poder ver el fin de semana Fernanda Solorza, la tocalla maravillosa Nos hizo también una revisión de una película Este, para que esté ahí metido en el cine Y muchas otras actividades Pero déjenme decirle que Se ha empezado a generar Yo mañana me permito abordarlo en récord Este tema de si los medios de comunicación Deben hablar bien Del país, de la selección nacional De un cantante, etcétera O qué deben hacer La esencia de los medios de comunicación es la crítica Si esto no lo entendemos Y yo le diría Hablar bien de México ¿Por qué hablar bien de México? Si uno ve un México diferente Cada quien sabrá Sobre qué fundamentos hacerlo Cada quien hará o no hará la tarea Que esto es muy importante No lo pierda de vista O sea, habrá quien hace la tarea Y entonces hace una crítica Pero también está la otra parte El otro A quien es el sujeto de la crítica El sujeto de la crítica Debe de pensar muchas cosas Una muy importante Una muy importante Si lo que están diciendo Respecto a lo que él hace O ella hace Tiene razón de ser la crítica O si es una invención O entonces lo que hay que hacer Es empezar a buscar A los mejores interlocutores Y esos mejores interlocutores Son los que nos permiten tener Una mirada más crítica Una mirada más precisa Respecto a las cosas Yo creo que de eso se trata todo esto Yo creo que en el fondo Eso se trata Yo creo que en el fondo Lo que hay Es una mirada crítica De las cosas Es una mirada Interesante de las cosas Que lo que va buscando Cotidianamente Es ejercer la crítica Y que del otro lado El hombre O mujer O instancia Susceptible de la crítica Pueda responder Y pueda atenderlo Todos sabemos Que hay crítica De primera De segunda Y de tercera Y que hay crítica interesada Y hay crítica con fundamentos Y crítica sin fundamentos Pero no atender la crítica A mí me recuerda Invariablemente A Carlos Salinas A Ernesto Zedillo A Vicente Fox A Felipe Calderón Que igual No metían algún diario En la síntesis de prensa Con toda intención Porque hablaban fuerte de ellos O porque ni los veo Ni los oigo O porque para que Los periódicos Y luego nomás me enfermo Y paso un mal día O para que yo Ni siquiera volteo a ver En fin Creo que de los últimos El que menos referencia Hizo sobre la crítica Sobre el papel de la crítica Pero a lo mejor Ni la peló O sea Así de fácil Más bien yo creo que no la peló Fue Felipe Calderón ¿Qué quiero decir con esto? La crítica que se hace Debe de ser Una de las formas Que a un gobierno A una sociedad O a una instancia Le permiten Gobernar Dirigir Actuar Así de fácil Esto viene a cuento Por algo Porque Un señor que se llama Carlos Alcido Que es un buen jugador de fútbol Y otro señor que es Chepo de la Torre Han mantenido una distancia Con la crítica Yo creo que ellos deben de ver Con toda claridad Qué tipo de crítica Es la que ellos son sujetos Hay crítica que es menor Que no deben atender Y hay crítica que es mayor Que deben atender Y que deben de permitirles Gobernar, actuar Y estar mejor Pero decir Yo no veo Y yo no atiendo Es Y digamos Es incluso En sentido estricto Es tener parcialmente La medida de las cosas Entonces No es que uno diga Que lo que tienen que hacer Es atender a la crítica De todas Todas No, pero tampoco Le pidan a los medios Que hablen bien de nadie Como fue el caso Del señor Alcido Y como ha sido el caso En otras ocasiones De políticos De actores sociales Etcétera Que dicen Ay, hablen bien No, no No, pidan eso Pero también está la otra parte Y con eso concluimos No puede por ningún motivo La prensa Ser Poco seria A la hora de la crítica Y con esto del fútbol Pues ya sabemos que hay Como en muchas otras instancias El síndrome de Yo tiro la neta Y la opinocracia Pero yo diría que en eso Pues bueno También Quien es sujeto de la crítica Sabrá entenderla Y sabrá entender Que habrá gente Que a la hora de ejercer la crítica Lo hace de manera Seria Profunda Y esa es la que hay que entender Y la otra Pues es chavacana Pero también hay crítica Y ahí periodismo chavacano Ya sabe En qué quiere En todas las áreas En la política En los espectáculos En sociales En economía En todos lados Por eso Cada quien sabrá Que es lo que tiene que leer Pero para eso Tiene que tener un diagnóstico Y saber Dónde actuar Cómo actuar Y qué tanto atender Pero jugarle A me enfermo A hablen bien Yo creo que no tiene mucho sentido La verdad Por más chavacana que sea la crítica Porque eso De alguna u otra manera Alienta la chavacanería De la prensa Bueno Es una reflexión Respecto a temas Que andan por ahí Y de cara al fin de semana Y yo le mando saludos Y yo espero que pasemos Un fin de semana Y cualquier cosa que suceda Que sea sujeta de interés Permítame Acompañarle Y desde aquí Mandarle Algún comentario Pásenla bien Buenas tardes Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!